Fue en un carro de la Chrysler, un automóvil 300 Se subió Chuy y Mauricio, felices y muy contentos Como iban a imaginarse, que los bajarían ya muertos Fueron 400 libras de mota que habían soltado Que jugada del destino, miren como les pagaron Le dieron raíz de al contrario, y les pagó con balazos En el asiento de atrás, ya la muerte iba planeando Quedarse con el dinero, y decidió asesinarlo Y quedó al lado derecho, y Mauricio al otro lado Otra tumba en San Ignacio, y dos familias llorando Faltan dos admiradores, acá en el once Durango En bromas y borracheras, Álvaro nos ha extrañado Rancho Enchilar, Sinaloa, ya no volverás a verlos Que toquen vida mafiosa, el grupo de los caneros Si en vida fuimos alegres Brindemos por los recuerdos ¡Suscríbete al canal!